Esto es lo que ha pasado, ahorita como nosotros estamos en el cuarto piso, en la parte de arriba, todo se ha derrumbado, ya estamos viendo por estos lados, todo se ha ido abajo, wow ha sido fuerte, ha sido fuerte, espero que todos en la casa estén tranquilos. De más o menos de allá se ha caído la ventana. ¿ 요� Te dices? Hay vírido. ¿Te dices? ¿Quién está a cargo de esto? Vamos a estar atentos en el punto de plaga, compañero. Vamos a estar atentos aquí mismo. Las personas al momento han salido a hacer su simulacro. Vamos a estar atentos con estas novedades. Hay que estar atentos por servicio. ¡Mario, bajo el día! ¡Bajo Mario! Estaba fuerte esa temporada. ¿Tienes suerte? No. Acaba de ir la señal ahorita. Estaba fuerte. Sí, grabo, grabo. Se lo estuvo. Se lo estuvo. ¿Tienes suerte de 7 grados? Espera ahí. No. ¡Gracias! ¡Ve! 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 Esto es lo que ha pasado ahorita como nosotros estamos en el cuarto piso en la parte de arriba todo se ha derrumbado ya estamos viendo por estos lados todo se ha ido abajo wow ha sido fuerte ha sido fuerte espero que todos en la casa estén tranquilos más o menos de allá se ha caído la ventana que se ha derrumbado algo ya se ha derrumbado algo hay que se ha derrumbado algo ya se ha derrumbado algo ¿Quién está a cargo de esto? hay que estar atentos a los puntos de plano compañeros aquí mismo las personas al momento han salido han salido a hacer su simulacro vamos a estar atentos con estas novedades hay que estar atentos por servicio y también se ha quitado vamos a meter aquí vamos a meter arriba vamos a meter acá vamos a meter la ventana No hay nada ahorita vamos Estuvo fuerte vamos Se lo estuvo Se lo estuvo Se lo estuvo Es de 7 grados Por ahí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!